Este miércoles, perdón imperdonable, la comunidad latina en pie de lucha por el plan del presidente Trump de indultar al ex-alguacil Joe Arpaio. Además, el presidente amenaza con cerrar el gobierno si no le dejan construir el muro. Polémica oferta, los Dreamers rechazan el plan de la Casa Blanca que pretende legalizarlos a cambio de endurecer las deportaciones y las detenciones. Lo consideran un chantaje intolerable. Guerra a las estatuas cubren finalmente el monumento que desencadenó los incidentes de Charlottesville en Virginia. La polémica se extiende ahora a las estatuas de Cristóbal Colón. Furor por el Powerball. Jugadores a lo largo y ancho del país se ilusionan con un premio de más de 700 millones de dólares, el segundo más grande en la historia de la lotería. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Casa Blanca tiene todo listo para el perdón del presidente Trump a quien fuera el algo así más temido de la comunidad latina. Así lo indican reportes periodísticos después de que el presidente sugiriera anoche que pronto indultaría al ex-sheriff Joe Arpaio. Como nos cuenta Víctor Hugo Rodríguez, las palabras de Trump generaron el rechazo inmediato de muchos latinos en Arizona. Las palabras del presidente Trump en Phoenix prediciendo que Joe Arpaio estaría bien dejaron molestos e indignados a los críticos del controversial ex-alhuacil del condado de Maricopa. No solo ahora perdón a Arpaio, pero se una a la legacía que hizo Arpaio aquí en el condado de Maricopa, al racismo. El discurso causó controversia cuando el presidente abordó el tema del ex-alhuacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Y si le damos el perdón a él, tenemos que darle perdón a todos. Y aunque el presidente no habló de perdón, hoy varios medios aseguran que la Casa Blanca ya tiene lista la documentación necesaria para el perdón de Arpaio, quien no asistió al evento, pero sí agradeció al presidente por su apoyo. El ex-alhuacil fue hallado culpable de desacato a un juez federal al no dejar de usar el perfil racial al momento de detener a inmigrantes indocumentados durante sus operativos. Hemos visto que en esta administración este presidente tiene una agenda racista. La presencia y el discurso de Trump en fin se hicieron arder los ánimos. Mientras adentro sus seguidores lo aplaudían, afuera estallaban los enfrentamientos entre quienes lo apoyan y cientos de manifestantes que abarrotaron las calles y fueron forzados por la policía a desalojar el área. Eso no es lo que representa nuestra comunidad, han habido muchísimas marchas, esta fue una de ellas donde hemos demostrado que siempre marchamos en paz. Y fue justo aquí frente al centro de convenciones donde según la policía indicó que los manifestantes les aventaron varias botellas de agua por lo que ellos tuvieron que lanzar gases lacrimógenos. Desde Phoenix, Arizona, Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El anuncio de que piensa indultar a Arpaio no fue la única polémica de la noche. El presidente Trump demostró que está dispuesto a todo, a todo para avanzar con el muro fronterizo. Ante el entusiasmo de sus seguidores, Trump aseguró que no le importa si cierra el gobierno por falta de presupuesto con tal de cumplir con su promesa de construir la pared en la frontera con México. Tampoco cayó bien en México la amenaza del presidente Trump de retirarse del tratado de libre comercio. De hecho, hoy la cotización del peso se desplomó después de las palabras de Trump, quien califica al acuerdo comercial como injusto y un desastre para Estados Unidos. Raúl Torres tiene todas las reacciones. Sólo fueron algunas firmas, pero fue una bofetada con guante blanco. Legisladores de México y de Arizona, además de empresarios y la organización Chicanos con Causa, firmaron acuerdos de cooperación apenas un día después de las palabras del presidente Donald Trump. Coincidencias como las que hoy estamos viendo aquí, de un trabajo de fronteras que hermanan a las naciones. En su discurso en Arizona, el presidente Trump dijo que probablemente terminaría con el tratado de libre comercio. Para el canciller mexicano Luis Videgaray, la declaración fue sólo una medida de presión. Camioneros en Ciudad Juárez, Chihuahua, que todos los días cruzan la frontera con mercancías, no le temen a Trump. Dicen que si termina con el acuerdo comercial, ambos países perderían por igual. Están en México porque les conviene, porque necesitan de nuestra calidad de mano de obra, porque necesitan ser competitivos. El presidente Trump también insistió en su otra amenaza favorita, la construcción de un muro entre ambas naciones. La respuesta desde México fue la misma de siempre. En la frontera dicen que no habrá muro que detenga a los emigrantes. No impide nada porque hacen hoyos abajo, se hacen los túneles. Mientras que la organización Chicano se encausa, le recordó al presidente Trump que Estados Unidos necesita a los trabajadores mexicanos. Me parece que él puede decir hoy esto, mañana otra cosa, como él ha hecho de manera constante. Y por eso no creen que Donald Trump pueda cumplir con sus promesas. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. De vuelta a Estados Unidos, hay indignación entre la comunidad inmigrante por los planes de la Casa Blanca para los Dreamers. El gobierno contempla perdonarlos a cambio de realizar más arrestos y deportaciones. La principal asociación de Dreamers considera intolerable que los usen como moneda de cambio. María Paula Ochoa nos amplía. Mi familia toda es inmigrante. ¿Cómo voy a salir adelante sin ellos? Así reaccionó Yanai cuando escuchó que asesores del presidente Trump planean llegar a un acuerdo con el Congreso. Otorgar protección a los beneficiarios de DACA a cambio de obtener más recursos para construir el muro fronterizo y nuevos centros de detención, según dice la publicación McClatchy. Esto es una decisión fría, calculada y tratar de ganar lo más posible en su agenda. Según el reporte, también se implementaría, entre otras cosas, un sistema de verificación electrónica de estatus migratorio en los negocios. Algunos activistas piensan que la sola idea es reflejo de la manera en que esta administración trata la situación de los inmigrantes e intenta moverlos como fichas de negocio. Están usando a nuestros jóvenes DACA como moneda de cambio para ellos decirle al Congreso, yo te defiendo a los DACA, pero me dejas deportar a todos los demás. Leticia dice que jamás aceptaría arriesgar la permanencia de sus padres en este país, aunque eso signifique su propia deportación. Nos están poniendo como carnada, como que nosotros tenemos que entregar a nuestros propios papás y eso no es justo porque nos están poniendo entre la espada y la pared. Pero el presidente ha dicho que tratará el tema de DACA con corazón y así lo reiteró la portavoz de la Casa Blanca. Las palabras del presidente sobre DACA cuentan por sí mismo y no hay nada más que decir sobre el tema. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. El primer Dreamer deportado en la era Trump podría estar pronto de regreso en Estados Unidos. En una audiencia en una corte de San Diego, la defensa de Juan Manuel Montes pidió al juez que permita que el joven de 23 años vuelva al país mientras se resuelve su demanda contra ICE. Al concluir la cita judicial, abogados y activistas se mostraron optimistas sobre una resolución rápida del caso. Hoy la corte ordenó que como parte de esta preparación para esta audiencia que se va a llevar a cabo, el gobierno nos tiene que entregar toda la evidencia que ellos tengan acerca de lo que sucedió el 18 de febrero. Están muy alentados ya que el juez ha determinado de que este caso debe agilizarse para que de esta manera no se entorpezca más la calidad de vida de Juan Manuel en el vecino país de México donde fue deportado. Los abogados de Montes aseguran que el joven protegido por DACA fue deportado sin justificación en febrero pasado. Por su parte, el gobierno sostiene que no tiene ningún registro de la deportación de Montes. En Chicago, una madre indocumentada prefirió encerrarse en una iglesia que separarse de su esposo y seis hijos. Su caso refleja la desesperación de millones de mujeres que temen que en cualquier momento la sombra de la deportación rompa sus hogares. Rogelio Morataglia amplía. Que damos gracias, señor, por la familia Lino. Fue una decisión de último momento. Francisca Lino iba a entregarse a ICE para ser deportada, pero prefirió refugiarse en una iglesia de Chicago. Porque yo amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposo, y yo no puedo irme así con la cabeza agachada como si fuera una criminal. Tiene seis hijos. Todos son ciudadanos estadounidenses, igual que su esposo Diego. Tenemos que luchar unidos y no dejar que pisoteen nuestros derechos. Hoy fue recibida en la iglesia metodista unida a Adalberto. Su abogado le dijo que aún puede luchar por su caso. Y si el juez dice que me tengo que ir, pues me voy, pero no me voy a ir sin jugarme mi última carta. El abogado le notificó a ICE que está en la iglesia, pero que no se esconde, solo busca la protección de su Dios. Se trata de la misma iglesia donde hace 10 años se refugió Elvir Arellano, una de las primeras inmigrantes que recurrió a esta medida. Ella dice que son tiempos muy difíciles y se deben buscar todas las alternativas. Y una de esas opciones es el santuario como un refugio para evitar la deportación y separación de familias. La pastora Cortés pide que otras iglesias se sumen al movimiento santuario. Que no tengan miedo y que como pastores tengamos esa valentía de abrir las puertas. La mujer de 50 años no tiene antecedentes penales, pero sí una orden de deportación de 2005 por reingresar ilegalmente al país después de ser repatriada. Ella dice que su único delito fue buscar un futuro mejor para su familia. El presidente dice que está sacando criminales y lo que está haciendo es sacar gente trabajadora, que solo vinimos a trabajar para darle una vida mejor a nuestros hijos. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Hoy nos cuenta su calvario, calvario, una mexicana que denuncia que las autoridades de Veracruz la sometieron a la más terrible tortura física y sexual para que se declarara culpable de secuestro. Y como explica Isa Osorio, las estadísticas indican que casos como el de María del Sol son casi rutina en México. María del Sol sobrevivió a la tortura. La detuvieron de forma arbitraria hace cinco años. La martirizaron hasta casi matarla. El objetivo de los elementos de la Fiscalía de Veracruz era obligarla a confesar un secuestro que ella no cometió. Empezaron a levantar la ropa, a bajar los pantalones y a pasarme los toques así por todo el cuerpo, así, así, así. A pegarme en el estómago. Con fortaleza suficiente para no derramar el llanto mientras habla, describe cómo tras 14 horas los hombres pasaron de los golpes a la violencia sexual. Me metían la mano, me decía que me iban a violar entre todos. Y pues yo ya lo creía porque ya me habían golpeado así y dije, ¿y cómo me voy a defender? Pero el caso de María del Sol no es el único. En 2016, Amnistía Internacional presentó 2.403 casos de tortura sexual ante la Procuraduría General de la República, pero ninguno fue investigado. La abogada de María del Sol aseguró que la Fiscalía de Veracruz aceptó la determinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Local sobre tortura sexual, pero no levantó cargos a los servidores públicos implicados. Que los perpetradores no sean llevados a un juicio, que no sean señalados y que finalmente queden en la impunidad, eso hace que estos hechos se repitan. Hace unos días un juez en Veracruz determinó que María del Sol fue acusada injustamente de secuestro y ordenó su liberación. Mi caso sirva de motivación. Dentro de prisión, María tuvo a su hija y con ella empezará una nueva vida. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Mataron a balazos a un periodista de Veracruz muy conocido por sus investigaciones sobre asuntos policiales y casos de corrupción. Cándido Ríos Vázquez llevaba cinco años bajo un programa de protección del gobierno. Hace solo unos días había denunciado amenazas de un exalcalde, pero ni eso evitó que se convirtiera en el décimo periodista asesinado en México este año. En el ataque afuera de una gasolinera también murieron dos hombres que lo acompañaban. Uno más resultó herido. Por cierto, hoy se cumplen 100 días del brutal asesinato del periodista Javier Valdés en Sinaloa. Son 100 días sin justicia para un comunicador que solo hacía su trabajo de informar y denunciar. 100 días. La polémica por las estatuas confederadas no se apaga. Trabajadores cubrieron con una lona negra los monumentos que desencadenaron los violentos incidentes en Charlottesville, Virginia, a principios de mes. El acto aprobado por el Consejo entero de la ciudad se hizo como símbolo de duelo por la mujer que murió atropellada por un supremacista blanco ahí en Charlottesville. Luego de estos disturbios en Maryland y también en otras partes del sur del país planean retirar más estatuas confederadas. Y de esta polémica sobre personajes históricos tampoco se libra Cristóbal Colón. Mientras en muchas ciudades del país los monumentos del almirante genovés han sido vandalizados, en Nueva York hay funcionarios que piden la remoción de su estatua en el emblemático Columbus Circle. Como nos dice Diego Arias, la idea tiene defensores y detractores. A martillazos, este hombre encapuchado vandalizó la estatua más antigua de Cristóbal Colón en Norteamérica, ubicada en Baltimore, Maryland. Y ahora la controversia llegó hasta Nueva York, donde la estatua de Colón donada por los italoamericanos en 1892 ha generado gran polémica. La líder del consejo municipal, Melissa Mark Viverito, ya se pronunció al respecto. Tenemos que estudiar el tema en profundidad. Yo sé que muchos se van a molestar, pero para muchos que procedemos del Caribe, lo vemos como una figura controvertida. Y es que después de la tragedia en Charlottesville, Virginia, el alcalde ordenó que se formara un comité para estudiar qué monumentos podrían representar odio en propiedad municipal. Los detractores de Colón lo acusan de genocidio de los pueblos indígenas y de invadir y explotar el continente. Para esta joven de origen dominicano, Colón no es un personaje para celebrar y la estatua debe estar en un museo. El monumento no le veo mucho sentido porque es algo que ya sucedió hace mucho tiempo atrás. Líderes de la comunidad italoamericana dicen que van a defender la estatua con todos los medios a su alcance. Porque un ataque a Cristóbal Colón es un ataque contra ellos y sus aportes a este país. No podemos juzgar a los colonizadores que vinieron de Europa en el siglo XV y XVI por las normas del siglo XXI. Es absurdo. El alcalde Bill Di Blasio de Madre Italiana ha dicho que quiere que el proceso sea imparcial. El comité que evaluará las controversiales estatuas tiene 90 días para determinar cuáles se quedan y cuáles se van. En la ciudad de Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Barron, el hijo menor del presidente Trump, lo están acusando de no vestirse a la altura de la Casa Blanca. Las críticas en un portal conservador despertaron la indignación de Chelsea Clinton, quien ha salido a dar la cara por él otra vez. Lori Montenegro con los detalles. Ambos son miembros de un club exclusivo, Chelsea Clinton y ahora Barron Trump. Están entre los pocos que llegaron a la Casa Blanca como niños y saben lo que es vivir bajo la mirilla de todos. Por eso nos sorprendió que la única hija del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton saliera a la defensa de Barron Trump. Después que el portal conservador Daily Caller saliera con el titular, es hora, se vista mejor y mostrando al niño de 11 años llegando de vacaciones en camiseta y pantalón corto. Es hora que los medios y todos dejen a Barron Trump en paz, decía Chelsea Clinton, y le permitan tener una infancia privada como se merece. Porque él es un niño, ¿no? O sea, él no tiene nada que ver con la política. Entonces es como hasta una forma de bullying, ¿no? En mi punto de vista es como mitad y mitad. O sea, hay momentos donde sí, tiene que informar, porque ni modo es que vaya a cualquier lado así. Pero también es un niño, entonces en algunos momentos debe andar en chorica y camiseta. Es la segunda vez este año que Chelsea Clinton, que también es madre, ha salido a la defensa del hijo menor del presidente. La relación entre las familias Trump y Clinton data de varios años. Antes de ser rivales políticos, fueron amigos. Y eso parece que no se le olvida a la primera dama, quien agradeció a Chelsea el gesto y agregó, es muy importante dar apoyo a todos nuestros niños para que puedan ser ellos mismos, seguido por, paremos el acoso infantil. La regla sagrada es no mencionar a los hijos menores de los presidentes, algo que algunos dicen Melania debía recordarle a su esposo, que recientemente mencionó por nombre a Barron en un mensaje de Twitter, mientras se burlaba de la investigación rusa. El ejemplo, dicen, comienza por casa. En Washington, Lory Montenegro, Noticias Telemundo. No se tiene que gastar una verdadera fortuna en una computadora para sus hijos. Es más, expertos dicen que puede conseguirla por 400 dólares, siempre y cuando tenga en cuenta estas claves que le compartieron a Rebecca Smith. Prácticamente todo lo que se hace en la escuela es con computadoras. Gabriel quiere la mejor computadora para su hijo, pero a un precio asequible. Pero encontrarla perfecta, dice, es toda una dicea. Como 300 dólares, no puedo, mi presupuesto no da para mucho tampoco. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la computadora ideal para nuestros hijos sin que se quiebre nuestro bolsillo? Si nosotros sabemos la utilidad que le vamos a dar a ese computador. Este experto tiene una recomendación para adolescentes que solo realizarán tareas usando procesadores de texto o búsquedas navegando por internet. Si usted se mantiene en los 2 GB de memoria o 4 como máximo y 128 de disco duro, usted está en el rango correcto para conseguir un computador en 400, 350, máximo 500 dólares. Y si quiere una computadora para niños más pequeños, Yosbeli Peña aconseja no gastar más de 300 dólares. Es algo básico que van a hacer, no necesitan tanto un interés. Comprar una computadora puede ser sobreacogedor, sobre todo porque hay tantas ofertas de precio, tamaño y marca. Pero expertos nos recomiendan que usted tenga muy claro para qué es que la va a usar. En pocas palabras, pagamos por memoria y diseño. A más memoria, mayor precio. La revista Consumer Reports recomienda las siguientes computadoras por menos de 500 dólares. En el primer lugar, Microsoft Surface 3. En el segundo, Asus Vivo Book. Y en el tercero, Dell Chromebook 13. Así que, antes de gastar una fortuna en este regreso a clases, asegúrese de conocer las necesidades de sus hijos para que la siguiente computadora cumpla con todas sus expectativas. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Amigos, el Powerball alcanzó los 700 millones de dólares. Esta noche, muchos están con los dedos cruzados o haciendo cualquier tipo de ritual para la fortuna, con la ilusión de ser el nuevo gran millonario. Las posibilidades son de apenas una en 292 millones. Y hasta ahí, bueno, es más probable morir impactado por un asteroide que ganar. Pero, eso no desanima a los apostadores. Y es que esa jugosa suma no es para ignorarse. Es la segunda más grande en toda la historia del sorteo. Si juega, la mejor de la suerte. Dicen que si uno gana 700 millones y decide recibir la totalidad de ese dinero, después de pagar impuestos y todas las penalidades, le llegaría un cheque a casa de 330 millones de dólares. ¿Qué le parece? Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias esta noche a las 11, 10, centro aquí por Telemundo. Muy buenas noches. Así es. Bueno, esta mañana, desde las 8 de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan. Y...